Un viejito que se fuga a los 90 años de un asilo, posiblemente no sea la gran historia aquí en Latinoamérica, pero siendo la última película que va a filmar el icónico Michael Caine basada en una historia real, merece una oportunidad. El último gran escape está basada en la historia real de Bernie Jordan y cómo salió de un asilo sin permiso para celebrar el aniversario número 70 del desembarque de Normandía. El Bernie real de esta historia falleció en el año 2015 a los 90 años, pero antes de morir declaró en una entrevista a la BBC que escapar del asilo hasta Francia fue lo mejor que pudo hacer, argumentando que él solo quería redimirse y demostrar respeto a sus compañeros fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Sobre su peculiar aventura, Jordan simplemente dijo La pasé bien cada minuto, estoy contento de haberlo hecho y lo volvería a hacer mañana. Demostrando así que a pesar de la vejez y con 90 años encima, puede uno arrepentirse, perdonar y cumplir siempre una aventura más. En el último gran escape, Sir Michael Caine protagoniza a Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se escapa de una residencia de ancianos a los 90 años para poder asistir a la celebración del Día D en Francia. Esta última gran aventura lo llevará a hacer una remembranza de su pasado en la guerra por medio de flashbacks para curar sus heridas y reconciliarse con sus fantasmas del pasado. Demostrándose a sí mismo que a pesar de sus achaques, nunca es tarde para ofrecer confort y palabras de aliento a un nuevo amigo y de paso arrepentirse por aquellas cosas que no hizo bien. Mientras él escapa del geriátrico y se convierte en noticia en su pueblo, Irene, su esposa, trata de recordar los mejores momentos al lado de su amado cuando aún eran jóvenes. Mientras, también lo espera pacientemente en el asilo. La pregunta aquí es, ¿llegará Bernie sano y salvo de un viaje tan largo a pesar de sus 90 años de edad? Glenda Jackson y Michael Caine nos brindan una sencillita pero gran actuación en el último gran escape dando vida a estos dos ancianos que se aman no solo como pareja, sino como compañeros de vida. Además, la actuación de estos dos nos hace sentir una empatía muy particular por todas aquellas personas de la tercera edad que viven en un mundo vertiginoso que prácticamente se está olvidando de ellos. Desafortunadamente, Michael Caine no será el único que se retire este año, ya que la talentosa actriz Glenda Jackson, su coprotagonista, murió poco después de haber filmado esta cinta a la edad de 87 años. A pesar de que el último escape está basado en hechos reales, hay que destacar que esta historia está desarrollada pues en un país como Inglaterra donde existen, vaya, muchísimas comodidades para los ancianos y más para los veteranos de guerra. Y el crimen es tan bajo que obviamente una noticia como esta de un viejito que se escapa de un asilo pues sin duda se volvió viral y sobresaliente en un lugar así. Cosa que aquí en Latinoamérica con tantas noticias violentas sucediendo a cada minuto pues este tipo de historias posiblemente pasaría desapercibida por la falta de conciencia que existe ante las personas de la tercera edad, las cuales pues muchas veces se pierden o son dejadas a su suerte incluso en situación de calle. La película tiene un ritmo bastante lento y sin duda los últimos 30 minutos son lo mejor de la misma. Aquí la verdad es que no hay giros de tuerca ni sorpresas, simplemente es una historia conmovedora para reflexionar y darnos cuenta que al final todos vamos para allá. Aún así, fíjense que la película no se centra en las carencias de un anciano ni en las partes más crudas o dolorosas de la enfermedad, más bien se centra en la travesura del escape y las posibilidades que Bernie tiene para ayudar, lograr un sueño y de paso recordar esos momentos de juventud con el amor de su vida. Es una feeling good movie, como les dicen, de esas que termina bien y que posiblemente en mi muy particular caso, pues es mejor verla en alguna plataforma de streaming desde la comodidad de tu casa. El último gran escape se lleva un 6.5 de 10. Sin duda Michael Caine es un gran actor, ha tenido grandes papeles y vaya, me encantaría a mí que me cuentes ahí en los comentarios cuál es tu película favorita de este longevo actor. El cual, por cierto, si no se habían dado cuenta, es el actor fetiche del director Christopher Nolan, ya que siempre lo incluía en gran parte de sus películas como Tenet, Dunkirk, El Gran Truco, El Origen, y bueno, muchas otras como Batman, ¿no? La trilogía. En fin, si se me fue alguna, por favor, pónmelo ahí en los comentarios. Te dejo aquí arriba una recomendación que estoy seguro que te va a interesar de este icónico director. Y te invito también a que te suscribas, le des manita arriba al video y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Recuerda que si te gusta mi contenido de cine, ya puedes ser miembro del canal o dejar un superchat para apoyarme. Mi nombre es Nes, que la Omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Chao.